Como les dijo el compañero, vamos a tener esa oportunidad de que tengamos esa grabación para después. Ojalá nos sirva para repasar todo el conocimiento que vamos a tener hoy. Yo creo que lo primero sería que tal vez nos presentemos. Mi nombre es Cristian Arguedas, yo soy la tutora de dos de los cursos de análisis documental. O sea, los profesores son José Pablo Duarte y María Victoria Espinosa. O sea, no sé ustedes, en alguno de esos dos cursos tienen que estar con uno de ellos como profesor-tutor. Y o el Betia, bueno, es que hay cuatro, ¿cuántos son? Tres, creo que son tres o cuatro. Después está el Betia y la otra compañera, no me acuerdo. Pero yo soy tutora acompañante, digamos así, de ellos en el curso, pero igual voy a estar con ustedes en las dos tutorías presenciales y voy a trabajar directamente con el portafolio en el trabajo en línea. Los otros compañeros asignados para el curso, en el que ustedes estén matriculados, van a trabajar con ustedes los otros trabajos, los foros, el mapa, las prácticas, pero eso no quiere decir que no puedan contar conmigo para cualquier consulta, cualquier ayuda, con mucho gusto. Entonces, tal vez si empezamos diciendo el nombre y de dónde venimos, no sé si tienen alguna expectativa para estas dos tutorías y todo el curso en línea, como también para ir sabiendo cómo trabajar este cuatrimestre. Tal vez si empezamos por aquí, por la compañera. Bueno, mi nombre es Rosalba, yo estoy muy contenta de estar aquí, porque tenemos un, bueno, un grupito, tenemos un correo, la siguiente tutoría nos choca con una de inglés. Entonces yo le había mandado un correo a, por cierto, a la profesora Mayra, que no, a la profesora Mayra Oveña, y ella me dijo que ella había hablado con la profesora para que nos cambiara en la próxima tutoría para el 3 de noviembre. Pero no sé qué hay de decir. Ella me mandó el correo a mí, pero no sé si en realidad eso es factible. Yo me comprometo a consultarlo para saber y por el medio de la plataforma probablemente se les avisa. Ella me mandó a decir que ella ya había hablado con la profesora y que la tutoría que nos corresponde el 6 de noviembre nos la pasaba para el 13 de noviembre. Y nosotros necesitamos, porque somos cuantas que estamos en la mesa instrumental, no hay en la escuela. Sí, pero tal vez dejemos eso para ver. Yo me comprometo, de verdad, a preguntar y ver qué pasa y contarles por medio de la plataforma. Hay que chocar con otra tutoría que hay sobre la relación a la altura. Sí, sí, sí. En eso yo, digamos, no puedo decirles qué va a pasar, pero porque no tienen esa parte administrativa. Pero dejémoslo tal vez para ahora. Sí, sí, está bien. ¿Cómo resolvemos eso? Sí, sí, sí. Sí, para aprovechar. Porque yo les digo que este curso, les estaba diciendo al compañero que llegó primero, que lo personal es un curso muy pesado para un cuatrimestre. Entonces tenemos que aprovechar cada minuto de lo que vamos a estar aquí para tratar de que ustedes se vayan lo más claros posibles para sus casas a trabajar todo lo que viene de las prácticas. Entonces yo quiero aprovechar todo ese rato. Y ahora cuando salimos, con mucho gusto, yo les anoto todas esas consultas y todos los dudas que son extracurso, digamos, para aprovechar este tiempo. No sé si les parece. Sí, claro. A mí nos parece. A ver, a ver, a ver, yo me comprometo a ver hasta dónde puedo colaborar con esto. A ver, si es una pequeña. Mucho tarde. Mi nombre es Adriana Córdoba. Mi nombre es Martaínez Molina López y vengo de ingresa. Mi nombre es Carla Morales y vengo de ingresa. Mi nombre es Carmen Martín y llengo de ingresa. Eduardo Sandila, el centro de mi wantariación, La Fuercia. Carlos Salazar Temerano. Bueno, muy bien. Mucho gusto a todos y encantados de que estén aquí. Vamos a entrar en materia como dicen para aprovechar, como les digo, todos estos minutitos. Yo traje una presentación pequeñita, no quiero extenderme mucho, como les digo, para no quitar mucho tiempo de esa parte práctica que me parece que es la más importante. Ahí, bueno, este es mi nombre, como les decía, Cristian Arguedas Vargas, el correo de la UNED no lo puse porque no me lo han activado, pero les voy a dar mi correo personal por cualquier cosa, abril como el mes, 1996, la fecha, arroba hotmail.com. Entonces ahí estamos, abril como el mes, la fecha 1996, arroba hotmail.com. Bueno, este curso básicamente lo que vamos a trabajar es la catalogación descriptiva con las reglas de catalogación angloamericana. Esta es una agenda que yo traigo propuesta, está sujeta a modificaciones, si les parece. La idea es trabajar un poquito las generalidades de la catalogación descriptiva y trabajar los tres primeros capítulos de las reglas, que son los que tenemos la inmediateza ahorita para trabajar las dos primeras prácticas y darle un poquito de manejo a las reglas y aprender a usarlas. Vamos a elaborar ejercicios en grupo de esas dos prácticas. Entonces la idea es que trabajemos en grupo un poquito, que compartan, que ustedes mismos se tengan y aclaren sus dudas y después hacemos una revisión en conjunto de todo eso para también que salgan todas esas dudas que tienen y poder ir aclarándoles junto con el manejo de las reglas y con las preguntas y las dudas de las prácticas, pues ir aclarándonos toda esa parte que hay ahí de sustillo que decía una compañera, pero vamos a ver que va a salir bien. Bueno, la catalogación descriptiva, ¿en qué consiste? No sé si todos leyeron el documento este de Alice Miranda. Este documento para mí es súper sencillo, muy práctico. Yo pienso que este documento aclara muchísimo las dudas. La catalogación descriptiva es eso, es describir un documento… Sí, con mucho gusto yo se las copio, no hay ningún problema y después si alguno no trae, entonces por correo yo se lo mando, con mucho gusto también, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, 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 mejor, es mejor para no estar en esa tensión de estar escribiendo. Entonces, como les decía, la catalogación descriptiva consiste en identificar físicamente un material y material, podemos decir, o documento como dice aquí, cualquier tipo de material. Cuando yo estudié, solo había libros, revistas y cassette. Ustedes ahora tienen CDs, multimedia, ediciones sonoras, textos en internet, en la web, o sea, los materiales han ido evolucionando y entonces las reglas como tales han ido evolucionando, porque tienen que irse adaptando a los nuevos formatos que salen para poderlos describir correctamente y organizar nuestros catálogos. Se utilizan códigos internacionales que permiten esta descripción estándar y uniforme. ¿Por qué estándar y uniforme? Porque es una catalogación que va a ser general para todos los países, a eso costó mucho llegar a eso, pero bueno, se hizo con el código de reglas de catalogación angloamericanas, yo traje aquí, estas son las reglas de catalogación, esta es la última edición del 2003, es un libro grande, pero ha costado mucho. Ahorita vamos a ver un video pequeñito de la historia de las reglas para ver cómo costó que llegaran a esta uniformidad para que todos entendamos el lenguaje de la catalogación descriptiva en cualquier parte del mundo. Los sistemas de clasificación decimal, que es el segundo curso que ustedes van a llevar, sí hay diferentes opciones en diferentes países, o sea, hay unas personas que usan unos, otros, otros, pero la catalogación básicamente es la misma casi en todo el mundo. Este, como les decía, el libro por… ¿qué? O sea, el libro por ley, digamos, que se usa, es este, las reglas de catalogación angloamericanas más conocidas como las RCA2, que son un conjunto de reglas que se aplican para utilizar esta normalización. O sea, ¿por qué usamos estas reglas? Porque esas son las que nos dicen cómo hacer las cosas, cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que colocar, a dónde va el punto, a dónde va la coma. Tal vez son detallitos muy insignificantes, pero que ordenan visualmente toda la información de un libro y, como les digo, permite la uniformidad. Igual lo voy a ver aquí, que en Panamá, que en Estados Unidos, porque la catalogación siempre es la misma, entonces uno aprende con el tiempo y, como les decía a los compañeros al inicio, la práctica, al principio uno se asusta porque dice, este libro no es para memorizar, eso, ténganlo por seguro. Este libro no es para memorizar, no. Lo que hay que aprender es a saber cómo usarlo, en dónde puedo encontrar el dato. Entonces, tengo que manejar muy bien el índice, la table contenido y cómo está estructurado el libro y con eso ustedes, si hoy nos vamos con ese aprendizaje logrado, yo pienso que se van ustedes con la mitad del curso ganado. ¿Por qué? Porque la regla está ahí. Esto es como decir, yo no me puedo aprender el código de trabajo ni el código civil, derecho procesal o el código de trabajo, digamos. Ninguno de esos, la constitución. O sea, yo creo que, bueno, no sé, pero no creo que nadie se sepa la constitución de arriba abajo, pero ustedes saben lo que hay ahí. Entonces, yo puedo ir a buscarlo ahí. Entonces, igual con esto, las reglas de catalogación no son para aprendérselas, son para saber cómo manejarlas y saber encontrar la información que yo necesito aplicar. Entonces, eso como para quitarse ese miedo de, este, que me tengo que aprender todo ese librote tan grande, ¿sí? Eso es lo ideal, que cada uno tuviera un libro, pero ese es como, es lo ideal, pero, entonces la idea es que, sí, sí, ahorita yo traje cuatro copias del primer, de los primeros tres capítulos que van a ver, los vamos a trabajar aquí, nos los vamos a repartir entre ustedes, tal vez los grupitos que estén cercanos. La próxima tutoría me los traen y los volvemos a usar, si fuera posible y eso sí yo, eso sí yo me los tengo que llevar porque la UNED, este, lo que quiere hacer es completar después todo el juego, ¿verdad?, para hacer, pero igual, si cada uno quisiera tenerlos, pues de ahí habría que fotocopiar todo, todo el… ¿Sí? Yo… ¿Ese libro no ha estado, digamos, en la biblioteca? Sí, se supone que iban a comprar dos o tres libros por centro universitario para que ustedes tengan acceso a él, en cada centro universitario, tienen que preguntar si ya llegó, porque la idea es que en cada centro universitario tenga por lo menos dos o tres ejemplares. Yo fotocopié este, ahora, esta semana, porque yo tengo las reglas viejas, las que usaba cuando estudiaba, que ya están desactualizadas, entonces saqué estas copias y me costaron como cuatro mil colones, toda la copia, sin el empaste, ¿cómo? Eso es lo que, no sé, habría que eso ya cada centro universitario, pero yo pienso que podrían hacer la consulta.